¿Qué pasa con el Dr. Héctor Mazurco? ¿Qué pasa con el Dr. Héctor Mazurco? Hay bastante importancia a los pequeños derrames como a los grandes cordones. El gran cordón venoso habla de un tiempo de evolución prolongado, de muchos años de evolución. ¿Dónde ya intervienen molestias, pesadez, dolores? Da bastante más síntomas, pero hay muchas mujeres que con los pequeños derrames también son muy sintomáticas. Incluso, es decir, sin estar acompañadas de otros factores desencadenantes, como puede ser el sobrepeso o el embarazo. Claro. Pues lo primero que aparece, lo primero que prima es lo estético, con la arañita. Nadie piensa, esto me va a doler en el futuro. Es la primer causa de consulta. Si uno pone el ranking de por qué consulta a la mujer por las varices, el primero es estética. Exacto. Bien. ¿Cuáles son los métodos que hay? Sigue estando el láser endoluminal, supongo, a la cabeza allí, como por los resultados que brinda, pero también dependerá del estadio de la varice. En estos últimos 10 años hemos tenido, digamos, un auge de todo lo que es asistencia de los pequeños derrames. Desde los láseres, que hace más de 14 años que nosotros hemos presentado en tu programa, hasta la espuma que se le ha hecho promoción en los últimos 5 o 6 años. La escleroterapia. Que es una escleroterapia en donde se lo prepara en una forma especial al producto que se va a inyectar para producir la inflamación que hace que se cierre ese pequeño vaso y no se vea a través de la piel. En donde nos pone a los profesionales en una posición, digamos, primero, elegante desde el punto de vista especialista. Porque cualquiera de estas herramientas, en manos de quien no conoce la patología, fracasa. Claro. Porque la escleroterapia dicen que a pesar de ser antigua, sigue siendo efectiva, sigue siendo muy buena. Ha sido, es, si uno ve los papiros y uno ve grabados en piedra, litografías hechas, uno va a notar de que las varices... Ha sido insuperable. Viene desde... Sí, bueno. Muy, muy, muy antiguo. Pero quiero decir que la escleroterapia ha sido insuperable. Es una de las primeras técnicas que han usado. Cuando uno si ve a los romanos con sus botas atadas y ligadas a nivel de las piernas, una de las razones por la cual lo usaban era justamente para no lesionarse las venas y tener problemas de sangrado. Y en aquel entonces, es decir, con un hueso de ave hueco y una bolsa con aceite caliente, inyectaban adentro de esas venas para producir ese proceso inflamatorio que las cerraba. Así que la escleroterapia viene de mucho tiempo. No obstante, el láser está haciendo un buen papel. ¿Cuándo empieza a funcionar el láser? ¿A partir de qué estadio, quizás? Cada una de estas herramientas tiene un mismo objetivo. Quiere decir que para el conocimiento del paciente, si ella tiene confianza en su profesional actuante, sabe que él va a tener elementos para brindarle a ella que le den el mejor resultado. Si uno ve, por ejemplo, una persona joven, sin hijos y sabe que los partos son factores desencadenantes y uno profesionalmente actúa con lógica, salvo que tenga alguna razón personal por la cual, por alergia o por insatisfacción de no querer tener ningún pinchazo, elige el láser, uno primero le va a ofrecer un tratamiento que sabe que le va a ser útil, como es la escleroterapia, le va a resolver el problema que ella está teniendo en este momento y una vez que completa su programa familiar va a pasar a alguna de las otras terapéuticas que son, digamos, de mayor definición técnica, pero que el resultado es el mismo. Y los tratamientos de mayor profundidad, quizás esos que apuntan a dónde comienza la raíz del problema, en el interior de la pierna, ¿no? ¿Esos cuáles son? Esos son objetivos primarios, es decir, ningún profesional que se precie de estar en el tema va a tratar un derrame sin saber quién lo está alimentando. Claro, pues ya aparece la recidiva, ya sabemos. Es que es muy fácil la recidiva o el empeoramiento. Es decir, yo a veces a mis enfermas les suelo decir, haga la idea de que en una manguera usted coloca el dedo en la punta de la manguera y va a ver que usted hace una lluvia de agua. Lo mismo pasa con la vena, es decir, si el flujo viene por una vena y uno intenta cerrar y la presión que está teniendo es grande, va a ser reemplazada por una apertura de múltiples venas muy, muy pequeñitas que cosméticamente van a ser peor que el cordón que a lo mejor se le veía. Bueno, y esto, como decíamos, esto va, si no se trata, va empeorando, llega al cordón, finalmente llega a la úlcera, ¿no? Y para todo esto hay todas posibilidades de tratamiento. Las técnicas de diagnóstico, como son la ecografía para ver los grandes reflujos, la transiluminación cutánea para poder ver a las venas nutricias de estas terangiectasias y la elección del elemento para borrarla es lo que ha llevado a la especialidad a tomar preponderancia. Bien. Lo importante es que hay tratamiento y que si bien hay veces vemos piernas que están realmente en muy mal estado, ¿no? Porque se han dejado estar, no se han tratado correctamente, ¿se puede llegar a recuperar a esta persona y recuperar la marcha prácticamente normal? Uno puede tener en el consultorio como anecdotario pacientes con más de 10 o 12 años de padecimiento de una lesión ulcerada por una insuficiencia venosa crónica no tratada que el enfermo dentro del año ve cerrada su úlcera y luego operado llega a la normalidad como cualquier otra persona. Eso no es infrecuente de ver en la consulta. Bueno, eso es lo importante, ¿no? O sea, por un lado, no descuidar desde sus inicios, porque eso es algo que lo vemos comenzar, ¿no? Y no dejarse estar y no pensar que porque ya está muy avanzado nos vamos a echar a abandono. Se puede, se puede tratar y con resultados. Bueno, tu programa tiene un nombre, ¿no es cierto? Televida con Salud. Y todo lo que sea preventivo y evitar que progrese va a ser salud para ese paciente. Bueno, vamos a dar el teléfono, lo van a encontrar en el Mapasi, ¿verdad? Estamos en Mapasi, es el 522-8899 y allí estamos todos los días. Perfecto. Bueno, Víctor, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos encontrar. Con gusto. Continuamos con más.